La canción se llama Dile, aquí está Desigual, vamos a ver cómo nos cantan este éxito. Dile, que si no supo amarte, ahora ya es muy tarde, para arrepentirse. Dile, que ya no tiene caso, que ahora está en mis brazos, ocupando el sitio que dejó Alice. Dile, si es un sentimiento, es porque aún te ama, es solo por orgullo, no quiere perder. Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrán adelante que olvidarse de ti. Y que no va a pisarte del lado mío, porque hoy el camino, te conduce hasta mí. Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrán adelante que olvidarse de ti. Dile, me quitarán tus besos, yo con tu amor me quede, que mejor me estoy y me voy a rendir. Dile, si es un sentimiento, es porque aún te amo, es solo por orgullo, no quiere perder. Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrán adelante que olvidarse de ti. Y que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino, te conduce hasta mí. Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrán adelante que olvidarse de ti. Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrán adelante que olvidarse de ti. Que tendrán adelante que olvidarse de ti. Y que no va a quitarte del lado mío, porque hoy el camino, te conduce hasta mí. Y ahora dile que yo soy tu amante, que tendrán adelante que olvidarse de ti. Rápida, me llaman adelante que olvidarse en ti. Rápida, me llamaneted. Rápida, me llaman caráster. Rápida, me llaman que voy a rendir.